Neurociencia Actualmente escuchamos mucho hablar de neuro, neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, pero ¿qué significa todo esto? Hoy nos acompaña Pedro Hernán Pérez, él es médico neurocientífico integrativo. Pedro Hernán, bienvenido. Feliz día, Ani, y a todo el mundo, feliz día. Pedro, ¿qué quiere decir neurociencia? A principio de este siglo se fusionaron varias ciencias que tratan de explicar el cerebro. Se dieron cuenta de que solo la medicina o la neurología se quedaban cortas para las maravillas sorprendentes que tiene el cerebro humano. Entonces la psicología, la biología, la anatomía, la neurología, la psiquiatría y muchas otras ciencias se están fusionando y eso es lo que se conforma como las neurociencias para explicar, fomentar el desarrollo del cerebro humano. Estamos en el siglo del cerebro, esto es maravilloso. Pedro, a propósito de lo que nos contabas ahorita, de los avances y estudios que hay del cerebro, cuéntenos qué avances podemos encontrar en esta ciencia. Es sorprendente cómo todas las disciplinas que tienen que ver con el cerebro descubren, yo diría que día a día, cosas increíbles y se están rompiendo mitos que antes dábamos por sentado, incluso la medicina. Entonces se decía que las neuronas no se reproducían, que uno nacía con una inteligencia fija, que la alimentación no tenía que ver mucho con el cerebro y ahora todo eso se está, digamos, revolcando, retomando. Entonces viene lo que se llama la neurosalud, una cantidad de conceptos, de descubrimientos que se pueden aplicar a la vida diaria y no tiene que ser uno ni médico ni científico para poderlos retomar y ser más eficiente y estar mejor. Esto es lo que se conoce como la neurosalud. En ese orden de ideas, Pedro, entonces podemos hablar de hábitos neurosaludables. Hay un proverbio en la medicina ayurvédica, que es una medicina, pues digamos que es la madre de todas las medicinas, y dice muy interesante, si no tienes un adecuado estilo de vida, las medicinas son inútiles. Y si tu estilo de vida es saludable, las medicinas son innecesarias. Esto se aplica muy bien al cerebro. Nos estamos dando cuenta, no solamente por recomendaciones, sino por la ciencia, cómo está demostrando que una buena alimentación, que el buen dormir, que la risa, que unas técnicas que antes se creían y que son milenarias, y que antes se creían como parte del esoterismo, del lejano oriente, de la magia, como son la meditación, el yoga, son sumamente útiles para el cerebro y para la vida. Y también en los nutrientes, por ejemplo. Es muy importante cómo ciertos nutrientes y sustancias pueden mejorar las funciones cerebrales. Pedro, entonces, ¿eso quiere decir que todo lo que nosotros consumamos, los nutrientes, los alimentos, van a influir directamente con el desempeño de nuestro cerebro? Recuerda un refrán de nuestro medio que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo tengo otro como paralelo. Dime qué comes y te diré cómo piensas. Cualquier cosa que entras en la boca, incluso un beso, inmediatamente activa las funciones cerebrales de acuerdo a lo que ingieras. Hay una relación entre la alimentación y el funcionamiento y los estados emotivos. Es más, se han descubierto sustancias que están inutrientes en la vida diaria que pueden mejorar la memoria, la velocidad de procesamiento de la información. Hay una sustancia maravillosa, para decirte pues como un tip, que tiene teobromina, que se llama el chocolate. ¿Por qué lo pusieron teobromina? Porque los mayas decían que era el alimento de los dioses. Y el chocolate está en el top de los nutrientes para el cerebro. Hay muchos otros. Y todo esto nos lo enseña la neuronutrición como una rama de la neurociencia. Pedro, hemos escuchado sobre el estrés bueno y el estrés malo. Cuéntenos qué significa eso. El estrés se puede dividir en eoestrés y distrés. El eoestrés es el estrés normal. Es lo que las empresas llaman la proactividad. Es el tipo, el funcionario, el empleado, pilas. Que no solamente se queda con su ocupación y con sus funciones, sino que quiere hacer algo más. Esa persona parece estresada, pero lo que está es activo. Pero existe el distrés. Y de ahí también, en las empresas se aplicaría el empleado o el ejecutivo tóxico. El que se siente maluco, presionado, que no puede soportar las cargas laborales. Todo esto lo ve la neurociencia y también hay formas de detectarlo y de tratarlos. O sea, técnicas de afrontamiento y de manejo para el distrés. Porque según un estudio del 2015 a nivel nacional, las enfermedades laborales relacionadas con el estrés, las incapacidades, los accidentes, llegan al 40%. Esto es abrumador con el estrés laboral. Pedro, qué tema tan interesante. Cuéntanos un poco acerca del entrenamiento cerebral. Se creía, y este era uno de los mitos más preocupantes, era que el cerebro alcanzaba su maduración y desarrollo aproximadamente a los 7 años. Y que ya lo que había, eso era lo que iba a perdurar para toda la vida. Se descubrió, gracias a la neurociencia, que independientemente de la edad, las competencias mentales se pueden desarrollar. No, hay unas, yo lo llamo maldiciones galénicas. Tú vas o va a una señora o una de la edad mía, ¿cierto?, que ya pasaron medio siglo, es que se me están olvidando cosas y ahora ocurre, pues, más temprano. Es que hay veces algo y no sé para dónde y el médico le dice, no, eso es normal. Eso no es normal. Y eso se puede mejorar. Con un entrenamiento adecuado, con unas plataformas que existen a nivel global, tú puedes desarrollar, qué pena volverlo a repetir, pero esto es muy importante, independientemente de tu ocupación, de tu edad, de tu profesión, de tu condición, en cualquier momento y con un entrenamiento adecuado, no es haciendo sudokos y crucigramas, ¿cierto?, y jugando cartas, con un entrenamiento adecuado, puedes mejorar las competencias mentales o funciones cognitivas, pueden mejorar la memoria, la percepción, la velocidad de procesamiento de la información, las funciones ejecutivas, la atención y otras más. Se puede mejorar y uno se da cuenta. O sea que esto es una noticia maravillosa por la, pues, dada por la neurociencia. Pedro, ¿dónde aprendemos nosotros más de este tema que es muy interesante? Esto es algo muy extenso y puede ser en algún momento que uno se pierda en este mar de conocimientos. Por ejemplo, un abogado, un ingeniero que empiece a investigar neurociencia y, como te digo, puede ser algo confuso. Se ha diseñado una diplomatura que, pues, dicho sea de paso, no es diplomado. O sea, la palabra que se debe usar es diplomatura, diplomado es quien hace la diplomatura. Entonces, una diplomatura en neurociencia y no es solamente para médicos, enfermeras o trabajadores en salud, porque su nombre es neurociencia enfocada en el ejercicio profesional. profesional, el abogado, el ingeniero, el profesor, independientemente de cualquier profesión, oficio, se pueden y se van a beneficiar de estos conocimientos. cómo van a manejar su estrés, su distrés para que no lo enfermen, cómo mejorar sus competencias mentales, ¿a quién no le sirve eso? A todo el mundo. ¿Qué comer y qué no comer? Porque también existe la antineuronutrición. Por ejemplo, la comida, que la gente la llama la comida rápida, yo le puse la comida lápida, es muy perjudicial para el cerebro. Ya hay estudios que dicen que afecta la memoria. Entonces, yo lo podemos llamar antineuronutrición. Entonces, mi pregunta es, ¿quién se puede beneficiar de esto? Todo el mundo. Esta diplomatura se hizo con conocimientos básicos, somos un grupo multidisciplinario con conocimientos básicos sobre el cerebro y es totalmente virtual. Y no solamente es conocimientos fácticos, sino también prácticas que se puedan aplicar en la vida diaria, en la vida profesional. Y también para la familia, o sea que para todos los profesionales esto va a ser sumamente útil. Esta diplomatura está avalada, esto fue un trabajo de muchos años y está avalada por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Colombia y está en asociación con la, en alianza con la Asociación de Médicos e Investigadores en Bioenergética de Colombia. Aunque no es una diplomatura alternativa, pero se hizo esa alianza también. Y es como te repito 100% virtual, o sea que cualquier persona desde su computador la puede hacer, no hay nada presencial y hay foros, videos, prácticas, semanalmente hay videocharlas, es supremamente buena, es producto de años de trabajo y la recomiendo de toda mente y corazón a todo el mundo. Bueno, Pedro, muchas gracias. Para todos los que estén interesados, en la pantalla vamos a ver la página web y los teléfonos de inscripción. Pedro, de nuevo, gracias y bueno, una conclusión final. que cuidemos el cerebro, ya sabemos cómo hacerlo y no solamente cuidémoslo, sino que lo podemos desarrollar. Las potencialidades del cerebro son prácticamente ahora infinitas. La capacidad del cerebro, en este momento en Facebook hay unas 60 mil millones de imágenes que habrían en un cerebro humano, pues para empezar por ahí. Es que estamos en el kinder, pero cada uno podemos desarrollar mucho, mucho más el cerebro y esto nos va a proporcionar una vida más productiva y mejor. Eso es el último mensaje. Muchas gracias. Este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios Negocios